Hola amigos, bienvenidos a Sudamérica al Día. Hoy vamos a tener algunos datos, unas pildoritas de la final de la Copa Libertadores. Muchos datos que darle la verdad y datos históricos e interesantes. Primero, digamos que la final se va a jugar en el Estadio Monumental de Lima, la casa del Universitario de Deportes, que tiene capacidad para 80.000 espectadores, 60.000 que se pueden ubicar en las tribunas normales y 20.000 más en los palcos. La ventaja de jugar en Lima es que no va a acontecer lo que ocurrió en la pasada Copa Sudamericana. En el partido entre Colón e Independiente del Valle, que se tuvo que suspender por lluvia, o por lo menos se retrasó un poco por lluvia. Sabemos que en Lima rara vez llueve y la zona donde está ubicado este Estadio Monumental es una zona desértica, o sea que con el cuento de lluvias no vamos a tener ningún inconveniente. Los datos de este partido, será para Flamengo buscar su segundo título en la Libertadores. Ganó el único hasta ahora en 1981 para River, que es el equipo ganador del momento en Sudamérica. Este será su título número quinto de conseguirlo. Recordemos que viene de ganar la final anterior y de repetir título. Estaría igualando lo que hizo Boca Juniors en el 2000 y 2001, que fue el último equipo en conseguir el doblete de Libertadores. Algo curioso está organizando la gente de Flamengo. Sabemos que es un equipo que se calcula tiene entre 30 y 35 millones de hinchas. Dicen incluso algunos que tiene hasta 40. Es un equipo con una hinchada grandísima, quizás la más grande del mundo. Como todos no pueden viajar, lo que van a hacer es que van a abrir el Estadio Maracaná. Le van a abrir su capacidad completa con conciertos, con música, como un fanfest, donde la gente puede ir y ver el partido. Y también en Brasilia, el Mané Garrincha será habilitado. Se estima que entre los dos estadios tenga una capacidad de 75 mil espectadores. La final número 60, esta de la Libertadores, el primer campeón fue Peñarol, el último es River Plate en esa famosa final partido de vuelta en Madrid. Argentina y Brasil, ojo con este dato, han ganado el 73% de esta competición. Son los equipos que generalmente siempre llegan a la final. Argentina ha ganado 25 títulos, Brasil ha ganado 18. Esta será la decimoquinta final entre argentinos y brasileños. La última que jugaron, la jugaron Gremio y Lanús hace dos años, el título para el equipo brasileño. Más datos de la Libertadores. Bueno, recordar que si River Plate llega a ganar este título, estaría quedando a uno solo de Boca Juniors, y estaría quedando a dos del máximo rey de copas, que es Independiente de Avellaneda. En esto, los equipos argentinos creo que siguen mandando la parada en cuanto a la Copa Libertadores. Es un torneo que los equipos brasileños, por allá en la época del Santos de Pelé, y por un tiempo no lo tenían muy en cuenta. Preferían irse en gira por Europa, preferían ir de vengar dinero por prestar sus servicios, por jugar en otras partes del mundo, y por eso también se ausentaron un poco de este torneo. No lo tenían en importancia. Últimamente sí lo tienen entre sus prioridades, y por eso están llegando a las finales con los equipos argentinos. Ya saben todos los datos, entonces, que tenemos para esa final del sábado, que ya saben, en exclusivo, la ven aquí en Beansports. Gracias. Gracias. Gracias.